Hola, bienvenidos a un nuevo video de novedades. Hay mucha información nueva para compartir, así que empecemos de una vez. The Finals ya está disponible gratis para Playstation 5, Xbox Series XS y PC. Si alguien estaba buscando algún título de disparos multijugador competitivo enfocado al PvP, es decir, en alguna de las plataformas mencionadas, entonces ya tienen una opción más. Siguiente nota, Little Nightmares está disponible ahora para dispositivos móviles, es decir, para iOS y Android, el cual goza de muy buena reputación en PC y consolas. Así que, para quienes les gusten las aventuras de terror y misterio, puede ser una muy buena opción a considerar. Pero tengan presente que no es Free2Play, tienen que comprarlo si es que lo desean. Asimismo, también recalco que su secuela, Little Nightmares 2, está disponible también para consolas y PC, pero no móviles, al menos no por ahora. La siguiente nota, un título que ya se ha visto en el canal, pero ha llegado al resto del mundo. Revelation Mobile, o simplemente Revelation M, ya está disponible de manera global para dispositivos móviles y PC, y de acuerdo a su ficha técnica, está traducido al alemán, chino simplificado, francés, inglés, portugués y ruso. Es decir, que dejaron el español de lado. Tal vez, quienes estén interesados en los MMORPG para móviles, deseen probarlo por sí mismos, para comprobar si, tal vez, realmente, no esté el español, o si sea así. Cabe mencionar que este juego se lanzó ya hace buen tiempo en SEA, con el nombre Revelation Infinite Journey, pero después de unos pocos meses, cambió a Revelation New World. Por si acaso, lo comento. Por si tal vez dan con ese juego, o dieron anteriormente con este, pensando que era el global. Así que ya saben, la versión para Occidente, para la mayoría de los países en el mundo, es Revelation M. Si desean ver un poco más sobre su gameplay, sobre su contenido, pueden hacerlo a través del enlace que estoy dejando en la descripción. Los primeros minutos ya han sido publicados anteriormente, en base a la versión de SEA. Y como la versión global no está en español, entonces no hay gran diferencia de verdad. Siguiente. Ahora toca hablar sobre Netflix. Como de seguro ya varios saben, esta compañía ofrece una gran variedad de juegos para móviles, como parte de su servicio. Pero al parecer, quieren indagar en otras plataformas, y me refiero, claro, a PC y consolas. Pero la noticia en esta ocasión, es que actualmente está trabajando en la creación de un videojuego AAA para PC. ¿Cómo? ¿Nani? Y tengo mucha, mucha curiosidad por ver cuál será ese título que están preparando. ¿Cuál será el esquema de juego? Siguiente novedad. Finalmente han confirmado que el ARPG One Punch Man World va a ser lanzado globalmente en dispositivos móviles y PC el 31 de enero del año 2024. Así es, ahora estoy compartiendo la fecha que acaban de publicar no hace mucho, está calentita esta información. Coincidió perfectamente con el fin de semana. Siguiente nota. Han anunciado la secuela de un muy reconocido juego de cartas con diseño anime. Shadowverse Wars Beyond va a estar disponible de manera global en algún momento del verano del 2024 para dispositivos móviles y PC. Además también han informado que va a poseer traducciones al inglés, francés, italiano, alemán y español. A diferencia de su precuela, ahora tiene muchas animaciones que lo vuelven bien vistoso. Y además han agregado un hub. Vamos a tener una amplia zona para poder recorrer, socializar y de algunas actividades que no solamente se basan en el enfrentamiento con cartas. Hay algunos minijuegos por ahí, también actividades de vida como pesca. Algo que me da mucha curiosidad también es el enfrentamiento contra un boss en cooperativo. No sé cómo van a desarrollar eso, cómo se va a desenvolver. El siguiente es Mecha Break, el cual está en desarrollo por parte de Season Games para Xbox, Playstation 5 y PC a través de Steam. El presente es un juego de acción competitivo, está orientado al PvP y todo gira en torno al tema de los mechas. Si les interesan los juegos, como indico, PvP y los combates aéreos, entonces puede ser una interesante opción para ustedes. Su página en Steam ya existe, ya está creada, pueden agregarlo y más bien conviene que lo hagan a su lista de deseos. Porque también están reclutando para su Alpha Test. Y algo que deseo que tengan muy presente es que las fases Alpha están antes que las Betas. Es decir, que la versión que van a probar quienes sean seleccionados van a toparse con un producto todavía muy inmaduro. Su calidad final va a ser muy diferente a lo que van a probar en ese momento. En adición también comento que los modos de juego confirmados son enfrentamientos 3 vs 3, 6 vs 6 y Baden Royale. Y por cierto, algo que me ha llamado la atención es que en el cuestionario que hay que llenar, que hay que completar para poder participar de esta Alpha, también mencionan, toman en cuenta, los dispositivos móviles. Así que tal vez a esta plataforma también estén considerando llegar en el futuro. El enlace al mencionado formulario lo voy a dejar en la descripción por si desean tener la oportunidad de participar. Pero además de ello, no se olviden de agregarlo a su lista de deseados. Ahora, esta novedad es muy importante. Hace aproximadamente 3 años, Epic Games empezó un acto judicial en contra de Google. Y ahora ya se ha confirmado su victoria. Google Play Store ha sido declarado como un monopolio ilegal. A ver, a ver, ¿qué pasó? A lo largo del 2024 en consecuencia, la manera en la que interactuamos con los productos publicados en la tienda para Android va a cambiar. Una de las tantas pruebas que han sido aceptadas para declararlo como monopolio, es que en Android, si deseas hacer alguna transacción, necesariamente tiene que realizarse a través del sistema de Google Play. Y como esto, hay mucho más. Por lo tanto, cualquier usuario de Android, ya sea en el mismo dispositivo móvil o en emulador, tiene que tener muy presente de que ahora el monopolio de Google Play Store va a tener que ser solventado. Todavía falta la apelación de Google, pero aún así, yo creo que queda muy en claro que no va a poder ganar este caso. Solo espero que al final sea beneficioso para el consumidor. Y por último tenemos la sección deshonrosa. Algo que ha impresionado a muchas personas y yo también cuando lo leí, cuando me enteré de esto. El MMO The Day Before, el cual estaba sumamente inspirado en The Last of Us, cerró su servicio y ya no está disponible para descargar ni jugar desde el 11 de diciembre del año 2023. Y teniendo en cuenta que se lanzó en acceso anticipado para PC el 7 de diciembre del mismo mes, entonces nos topamos con la sorpresa de que un MMO lanzado justo antes de terminar el año, solamente tuvo 4 días de vida. Pero no solo eso, sino que el estudio creador Fentastic también publicó un comunicado en el que informaban que esta empresa cerraba. Indican que ahora mismo están trabajando en los reembolsos de esta muy fallida entrega y también en el pago de las deudas que se generaron durante el desarrollo de este juego. Y en lo personal, al menos, es una noticia muy triste que luego de tanto tiempo de trabajar en algo, falle el producto en sí y también la compañía en la que te encontrabas. Y bien, llegamos al final de este video de novedades. Espero que les haya resultado útil toda esta información. Muchas gracias por su tiempo, por haber visto este video, gracias por escucharme, por apoyar el canal. Y a mi persona les deseo lo mejor, nos vemos.